El altercado protagonizado por Will Smith y Chris Rock en la ceremonia de entrega de los Oscar quedará grabado para la historia, pero también permanecerá en la piel de un hombre que decidió hacerse un tatuaje para recordar ese momento. En Instagram se ha popularizado un video en el que se muestra el diseño de un tatuaje que hace alusión a la bofetada que el actor le dio al cómico luego de que éste hiciera una broma sobre la alopecia de Jada Pink Smith. El tatuaje fue realizado por el artista Oscar Aguilar, quien trabaja en un estudio ubicado en New Jersey. Sin embargo, se desconoce el nombre del sujeto al que le hizo el diseño. En el video, que fue editado con música y efectos LED, se ven las figuras de Will Smith y Chris Rock en el momento justo de la bofetada. El tatuaje fue plasmado justo en la pantorrilla del hombre. El lunes, Will Smith se disculpó con Rock, la academia de cine, los productores y los espectadores del programa, diciendo que su comportamiento era inaceptable y que había reaccionado emocionalmente a una broma sobre la condición médica de su esposa.